He caminado por toda la ciudad Imaginándote una vez más He recordado esos momentos donde tú estás Me he dado cuenta que eres lo que yo quiero más Entre tú y yo sé que algo se puede dar Creo que el amor hoy nos quiere enamorar Es tan difícil dejar de pensar en ti Es tan difícil que no puedo resistir Mira tus ojos y comenzar a volar Estar contigo y no dejar de soñar De mil maneras te quisiera explicar Que aunque yo quiera no lo puedo evitar Seguir tus pasos por donde quiera que vas Y enamorarme de ti cada día más Entre tú y yo sé que algo se puede dar Creo que el amor hoy nos quiere enamorar Es tan difícil dejar de pensar en ti Es tan difícil que no puedo resistir Mirar tus ojos y comenzar a volar Estar contigo y no dejar de soñar Entre tú y yo sé que algo se puede dar Entre tú y yo sé que algo se puede dar Creo que el amor hoy nos quiere enamorar Es tan difícil dejar de pensar en ti Es tan difícil que no puedo resistir Mirar tus ojos y comenzar a volar Estar contigo y no dejar de soñar Y no dejar de soñar Y no dejar de soñar No dejar de soñar Gracias.